Hola a todos, soy Andrea Ramírez, médica, epidemióloga y profesora de la Facultad de Medicina y sus posgrados en Epidemiología. Debido a su modalidad Blended, usted va a tener mayor flexibilidad ya que va a poder tomar las clases desde cualquier parte de Colombia y del mundo, va a conocer un grupo amplio y diverso de profesionales y va a tener a su disposición todas las herramientas tecnológicas que la universidad ofrece. Conmigo ustedes van a ver cursos que tienen que ver con vigilancia epidemiológica, una de las funciones principales de la epidemiología, con estudios observacionales y también con cursos relacionados con cómo los determinantes contextuales afectan la salud de las poblaciones. Los invitamos a conocer nuestros programas y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!